A propósito de la jornada convocada para el próximo 21 de noviembre, donde se desarrollará una marcha constructiva, pacífica, sin disturbios, sin actos de vandalismo, desde la Federación Nacional de Departamentos somos defensores de la protesta pacífica, como ese pilar fundamental de nuestro Estado social y democrático de derecho. Una jornada que debe estar precedida por argumentos ciertos. Porque la desinformación a los únicos que favorecen es a los que tienen interés de generar caos.